Pues en estos momentos hay un comunicado por parte de la Asociación Nacional de Directivos Docentes que dicen y dan un plazo mínimo al Ministerio de Educación Nacional que en el caso de que al día 16 del mes de abril las instituciones educativas y los entes territoriales no reciban los recursos de calidad y gratuidad pues pararían todas las actividades en todos los colegios a nivel nacional. Nosotros en este año estamos revisando primero los recursos de calidad estamos revisando la parte financiera de cada una de las instituciones educativas que sabemos que está mal pero también estamos revisando los traslados que nos debe hacer el Ministerio de Educación Nacional para identificar cuáles son las necesidades individuales de cada institución.